¡Ey! 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 Oye amigo, regálame Mori para que se oiga sabrosa la cosa Una muchacha me dijo que el mamá le dio un consejo El que te quiera casarse, que se case con un viejo Una muchacha me dijo que el mamá le dio un consejo El que te quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo se va a la calle, me trae guajado, me trae manzana Cuando regresa viene estropeando, viene cansado Piensa dormir en sequía Y el joven se va de rumba y no me trae nada A medianoche tiene borracho como este chacho Apenas llega, es levantando la cortina Ahí es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ahí es levantando la cortina ¿Pero puedo verla? Vamos a levantar las palmas Todo el mundo con las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo la esquivada señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta, también me lleva Si toma trago, viene variado y cuando regresa Es a dormir, oye que lindo, que barbaridad Pero el otro, ya lo contrario, si va a la fiesta, nunca me lleva Se luna y el que estamos pasando Como este chacho, apenas llega Ahí es levantando la cortina Ahí es levantando la cortina Ahí es levantando la cortina ¡Jala! ¡Jala!